En el barrio que yo vivo se vive mucha violencia Menores ya te matan a si mismo sin creencia Solo por necesidades que no hay para comer Y del día a día por sobrevivir también Ahora los años han cambiado, delincuencia ha menguado Pero mi barrio ha cambiado ¿Cuánto tiempo en el olvido, viviendo en el Rebulú? Ahora le toca el Turmacurú Es una trampa de muerte pa' toda su juventud Ahora le toca el Turmacurú Que difícil es llenar un plato de arroa y guandú Ahora le toca el Turmacurú Las aguas negras ahogando lo que queda de salud Ahora le toca el Turmacurú Cada día se presenta la necesidad Por un mejor vivir, por un mejor hogar Casa de madera, abracas, puentes y veredas Inseguridad al escuchar la balacera Es algo muy triste Ver que los niños no tienen donde divertirse En un mundo libre con mucho deseo por cumplirse Todo un sol brillante ya se torna de colores grises Cuando no es tan fácil probar un bocado de pan Cuando la necesidad se lleva de las manos Donde la riqueza se vuelve pecado Barrio nuevo y vida nueva Con dignidad y virtud Ahora le toca el Turmacurú Casa decente y escuela Seguridad y salud Ahora le toca el Turmacurú Cultura, deporte, empleo Que no falte en el menú Ahora le toca el Turmacurú Porque somos panameños Como también lo eres tú Ahora le toca el Turmacurú ¡Gracias! 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 Un saludo